Hola amigos y amigas de Colombia, Perú y Guatemala. Muy bienvenidos a esta sesión 9 del curso La Alimentación Escolar, Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Yo soy Flavia Schwarzman, la coordenadora del curso y estaré moderando esta linda sesión con ustedes. Empezamos ahora la unidad 4 de este curso y en esta unidad hablaremos sobre los huertos escolares con enfoque pedagógico. Ya tuvimos las unidades 1, 2 y 3 en donde discutimos distintos temas como la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho humano a la alimentación adecuada, los ODS. Y vimos que es importante entonces implementar políticas que garanticen estos derechos. También pasamos a ver los programas de alimentación escolar, cómo han sido importantes y cómo son importantes como estrategia también de cumplimiento de estos derechos y han sido súper fundamentales ahora en este momento de pandemia. Después pasamos a la unidad 3 en donde hablamos sobre educación alimentaria y nutricional en el marco de la alimentación escolar. Vimos varias experiencias de EE. Hablamos sobre las guías alimentarias basadas en alimentos que también son instrumentos muy importantes que se deben utilizar en el aula con los estudiantes para hablar entonces de la promoción de una alimentación adecuada y saludable. Y también vimos las diferentes posibilidades de hacer una EE que de hecho sea efectiva y que promueva cambios en los hábitos alimentarios, en las actitudes, no solo de los estudiantes, pero también de la comunidad escolar, de los padres, de las familias. Y ahora entonces, haciendo seguimiento a esta unidad de EE, pasamos a hablar sobre los huertos escolares que también son instrumentos de una educación alimentaria y nutricional. Para mí, los huertos me encantan. Yo soy una, yo soy fan de los huertos porque son espacios transformadores. Transforman a las personas, transforman los ambientes, transforman las relaciones de las personas. Son espacios que proporcionan a que las personas, los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos estén ahí observando, explorando, que estén junto a la naturaleza, que puedan observar las relaciones entre las cosas que cultivan, los alimentos, los organismos vivos, los ecosistemas. Incluso pueden observar, incluso pueden observar, incluso pueden observar a sí mismos ahí en este lindo ambiente. Los huertos también embellezan las escuelas. Entonces, hemos visto que realmente transforman y promueven un acercamiento de toda la comunidad. Entonces, es importante que pensemos en estos espacios, no como un huerto escolar que es solo de la escuela, pero que es sí de toda la comunidad que está alrededor de esta escuela. En esta, para esta sesión tendremos varios invitados, como siempre, muy interesantes. Hablaremos sobre una experiencia de un proyecto de implementación de huertos escolares acá en la Municipalidad de Brasil. Y es muy interesante la mirada que la invitada da, porque en este proyecto se promueve el cultivo de lo que se llaman los cultivos tradicionales, que muchas veces se pierden. Entonces, ella traerá este enfoque un poco distinto de los huertos. También tendremos videos con experiencias de Perú, de las escuelas sostenibles, sobre un lindo huerto que se puso ahí en la escuela. Y también tendremos una invitada hablando sobre la experiencia de huertos en El Salvador. Un video, una charla muy completa. Y después pasaremos a un colega de Brasil en el huerto mostrando cómo se hace el huerto. Pero antes de partir específicamente para este tema del huerto, pensamos que sería bueno pasar a ustedes un sitio web, mostrar a ustedes un sitio web que a nosotros nos gusta mucho y que tiene muchas lecciones y actividades para se hacer con los estudiantes en el aula. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes y mostrar este sitio web. Entonces, la idea es mostrar cómo se puede hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el aula. Hay muchas posibilidades. Entonces, este es el enlace. Y voy a entrar en el sitio para que ustedes puedan acompañar cómo se fuera un viaje por este sitio. Entonces, este sitio se llama la lección más grande del mundo. Hay cosas en inglés, en español, en francés. La mayor parte está en inglés, pero hay muchas cosas en español. Entonces, es un sitio web que ha sido desarrollado con UNICEF y también con UNESCO. Y ustedes pueden ver que acá, este es un sitio que promueve el uso y aprendizaje de los ADS para que los niños puedan contribuir a que todos tengamos un futuro mejor. Entonces, si ustedes van acá y, por ejemplo, hacen el clic en campañas, ustedes van a ver varias posibilidades de temas. Es importante recordar que cuando estamos hablando de los ADS, podemos hablar del hambre, malnutrición, de cambio climático, de agricultura. Podemos hablar de desperdicio, equidad de género, un montón de cosas. Entonces, esta es la mirada de EAN que estamos promoviendo acá. Acuérdense de nuevo que no es solo hablar de los alimentos, sino de todo esto que incluye la alimentación y la nutrición y los sistemas alimentarios y otras cosas que están involucradas. Entonces, si ustedes hacen el clic acá, enseñando los objetivos por primera vez, ustedes van a ver que hay videos. Este video sobre la lección más grande del mundo, ustedes ya vieron en otra sesión. Hay planes de lecciones. Entonces, si hacen el clic acá para presentar la guía de los objetivos a los niños, cada una de las lecciones, ellos detallan aquí, qué es el tema, presentación de los objetivos para padres y formación en las guías, el rango a quien se destina esta actividad, el idioma y cuánto tiempo tiene. Y después ustedes descargan acá el material. Por ejemplo, ustedes también pueden venir acá y hay otras cosas también. Hay carteles, cómics, juegos. Por ejemplo, este se habla sobre el levantamiento de los pioneros del plato. Si ustedes hacen el clic en este cómic, ustedes verán. Un minuto que está cargando. Entonces, por ejemplo, es un cómic. Y que ahí, acá, ellos también detallan a cuál ODS está vinculado esta actividad. Y ustedes tienen, entonces, este cómic que habla también de la mala alimentación y todo eso. Entonces, pueden utilizar con distintos rangos etarios. Y una actividad que a mí me encanta mucho, si ustedes van para acá y hacen el clic en recursos, ustedes pueden utilizar el filtro. Entonces, tipo de recursos, si quieren libros, si quieren un programa de estudio, proyectos. También pueden seleccionar la duración que quieren, menos de una hora o más de tres horas, el rango de edad, el idioma, el objetivo, el tema. Y así va. Entonces, acá hay una actividad que a mí me gusta mucho. Entonces, si colocamos acá, por ejemplo, el tema. Hay una actividad, por ejemplo, aquí que me gusta. El proyecto alimentario de los objetivos mundiales. Entonces, los estudiantes examinarán sus platos para entender el papel importante que juega la comida en la concepción de los ODS. Ellos van a evaluar su comida, identificar opciones saludables de acuerdo a los ODS, examinarán sus residuos de comida y cómo podrán reducirlos. Examinarán sus envases de alimentos, investigarán si son reciclables. Entonces, eso es una actividad que yo ya he revisado. Está muy bonita. Bueno, la idea era entonces compartir con ustedes este lindo sitio web y esperemos que puedan disfrutarlo, viajar por él y pueden utilizar estas actividades que ahí ya existen. Lo que hemos identificado muchas veces es que ya hay muchos materiales ahí en la internet, materiales que ya han sido aprobados, que ya han sido utilizados y no hay por qué inventar la rueda. Entonces, nosotros siempre promovemos que se utilice cosas que ya existen y que se puede adaptarla a su realidad, a su idioma, a su rango etario. Bueno, entonces ahora empecemos la sesión y pasaré la palabra a una gran amiga y colega que tiene una experiencia muy larga con huertos escolares acá en São Paulo, Brasil. Ella es Ana Flavia Badué, que es coordinadora de proyectos del Instituto CAIDOS, una ONG que trabaja por el consumo responsable con proyectos que incluyen toda la cadena productiva, que va desde la producción hasta el consumo. Y Ana también es presidente de la Comisión de Orgánicos, que monitorea la implementación de la Ley de Alimentación Escolar Orgánica acá en la Municipalidad de São Paulo. Hola Ana, muy bienvenida a esta sesión. Quería pedir que tú nos cuentes un poco su experiencia con la implementación de huertos escolares acá en São Paulo. Yo he conocido y visitado una escuela en donde ustedes estaban haciendo un lindo trabajo de fortalecimiento del huerto que ahí había con el resgate de los cultivos tradicionales, además de otros cultivos y hierbas, ¿verdad? Entonces, ¿podrías contarnos un poquito más, por favor? Claro. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí, Flavia y todos aquí en la FAO. Nosotros tenemos una experiencia piloto de un proyecto llamado Viva Agroecología. Voy a pedir para la Flávia pasar también para nosotros una pequeña presentación. E este proyecto integra lo que está previsto en la Ley de Alimentación Escolar del municipio de São Paulo. Entonces, esta ley que prevé que hasta 2026, 100% de toda alimentación escolar del municipio será totalmente orgánica. Entonces, nos hicimos un proyecto piloto en una escuela llamada EMEF Amorim Lima, donde a Flávia esteve. Teve el placer de estar ahí con nosotros. Este proyecto ocurrió en 2017, 2018. Y nos partimos de una experiencia ya existente con los padres de la escuela y algunos profesores. Y ellos tenían un cultivo de 20 plantas, hortaliças. Y cuando el proyecto llegó, vimos la posibilidad de ampliar este cultivo para 58 plantas cultivadas allí. También, como la Flávia estaba diciendo, nosotros introduimos más plantas traducionales, de resgaste de la cultura y de la tradición de plantas alimenticias no convencionales. Las ventajas de estas plantas son muy rústicas, tienen alto valor nutricional exactamente para ser resistentes y resilientes, porque son totalmente aclimatadas, son exactamente de aquel clima, de aquel ambiente. A gente propicia también un resgate de la cultura alimentaria. A gente propicia mucho menos investimiento para hacer el cultivo y manejo de la horta. A gente va a necesitar de menos agua, mucho menos recursos y insumos. Y ella propicia también, en la parte pedagógica, la relación con todas las disciplinas. Este tipo de horta es consorciada con las otras plantas del nuestro convívio. Entonces, tienes las plantas que tenemos el costumbre de comer en nuestra alimentación, con las plantas que se llamamos las espontáneas, que naturalmente aparecen, muchas veces dicen que son matos comestibles, pero están allí presentes, muchas veces naturalmente en aquellas hortas, y no necesitan ser arrancadas y retiradas. Hay otras plantas que no son espontáneas, pero también pueden ser cultivadas en la horta, y son tradicionales del resgate de la cultura. Y tienes los temperos y los condimentos y los chás. Todo eso forma esta horta con bastante biodiversidad y de mucho más fácil manejo. Entonces, vemos un ejemplo que en un mes, más o menos, en una época de chuva, de cuando iniciamos el cultivo, que fue hecho a través de un mutirón envolviendo pais, profesores y alumnos, y después de un mes, como ya estaba, después de una época de chuva, la horta ya vibrando allí con bastante diversidad, parece medio confusa, no es muy cierto, pero es esta conjunción de varias plantas. Aquí fue cuando hicimos pequeños canteiros, ya con frutíferas, y entonces consorciamos allí las frutíferas junto con algunas hortales, y después dijimos que esta es una horta que no tira férias, porque fue hecho el plantillo en novembro, en final de novembro, y cuando las crianças volvieron de férias, había estos milhos de cultivo tradicional, de sementes tradicionales, que estaban con más de dos metros de altura. Y ahí fue una gran sorpresa para toda la escuela, lo que había sucedido, y lo que es interesante es que esta experiencia propició a gente experimentar como a horta, con esta diversidad, ella conseguía hacer un enriquecimiento del cadáver escolar. Entonces, en un día, tuvimos una experiencia muy rica, con un cultivo de 11 tipos de plantas, y que enriqueció el cadáver de aquel día, para que toda la escuela visse el potencial. Y, apesar de el proyecto ya tener terminado en 2018, él tuvo resultados muy potentes. Primero porque la escuela continúa hasta hoy, exceto en el momento de la pandemia, claro, pero hasta antes de la pandemia, ella venía conseguiendo tirar una o dos veces hortaliças traducionales, o a veces escondimientos con más frecuencia, de esta horta para enriquecer el cadáver. Pero durante la pandemia, obviamente, la escuela ficou fechada. Y fueron desarrollados varios materiales que están todos disponibles en este blog llamado vivaagricología.blogspot.com.br con todos los materiales, orientación de cómo hacer una horta con las plantas tradicionales en la escuela, consorciadas con las plantas comunes, videos, cartilha, y más información y videos sobre cada una de estas plantas y más información, una tabela con todas las orientaciones de cultivo y de valor nutricional y todo más. Y esta experiencia fue tan importante que acabó siendo una referencia para iniciarmos una red que llamamos de red de viveiros de plantas alimenticias no convencionais que se espalham en las escuelas, pero son articuladas con otras entidades, con otros grupos produtores en la ciudad, de grupos de organizaciones no governamentales, y también un gran viveiro municipal que pasó a plantar, a cultivar mudas de estas plantas con el propósito de distribuir para todas las escuelas municipales. Entonces, es eso. Espero que nos hayamos dado una pequeña una pequeña habla sobre este proyecto y nos quedamos a disposición. Gracias por la linda presentación, Ana. Mira, se me ocurrió algo. Ustedes también iniciaron capacitaciones con los cocineros, con las cocineras, con la escuela. Sí, muchas gracias, Flávia. Nos hicimos capacitações con los cocineros y una madre de la escuela, que es nutricionista, dio continuidad a este trabajo con capacitações quinzenas y traziendo siempre, desarrollando nuevas y con participación de padres y alumnos. Entonces, fue un trabajo bastante empolgante hasta que generó un aumento del consumo de las niñas, pasó de 32%, pasó para 70% de adhesión a alimentación a partir de este movimiento. Qué lindo, Ana. Gracias. Mira, no te vas todavía, quédate con nosotros porque ahora vamos a ver un lindo video de una experiencia de Perú en una escuela sostenible, mostrando un poco también la potencia del huerto escolar. Claro. Tener un huerto es muy lindo. Puedo sembrar, cosechar. Estoy al aire libre con la naturaleza. Mis papás están muy orgullosos de mí. Estamos comiendo lo que hemos cultivado. Con el huerto está más bonito. Yo tengo un huerto y me gusta. Yo creo que el huerto lo ha dado vida en mi colegio. no hay muchas áreas verdes. Eso era nada. Era un depósito. Decías que eran malogradas. Era prácticamente un botadero. Antes nuestra tierra era dura. Queríamos sembrar pero no crecía nada. Y no había nada y se veía feo. Se veía desolado, seco. Nos visitaron de la FAO y del programa Cali Warma. Nos motivaron a que debemos hacer el funcionamiento de los huertos escolares. Todos los profesores acogieron la idea. Y gracias al trabajo en equipo que hemos hecho realidad nuestro proyecto. Los huertos escolares son espacios creados en las escuelas para que los niños tengan acercamiento a la naturaleza y también acercamiento a alimentos altamente nutritivos como solas, hortalizas y las verduras. Los profesores mismos nos mandaban una notita diciendo que va a haber tal día faena. Trajimos nuestros picos, nuestras lampas. El programa Cali Warma con el fin de promover los huertos escolares ha realizado talleres de sensibilización a los padres de familia. Nosotros generalmente hemos tenido en el trabajo duro en la removisión de las tierras y después le hemos dejado a nuestros niños que sean ellos mismos la que siembre. Sabonamos, echamos un poco de agua y ahí ya lo sembramos las semillas. Yo he sembrado coles, lechuga, caigua, el rabanito y también el colantro. Cebolla china, tomate y rabanito, espinaca y menta y la sandía. Cali Warma participa con los niños dotando alimentos. en el invernadero producimos verduras frescas o hortalizas que complementan el almuerzo escolar. Lo que busca Cali Warma con los huertos escolares es promover hábitos saludables de alimentación en nuestros niños y niñas que asisten a las escuelas. Se hace un almuerzo completo, ¿no? con todos los nutrientes. Antes no me gustaban las verduras y ahora sí porque después de haber hecho esto en el bioguerto me encantan las verduras. Mi niño empezó a comer la beterraga, empezó a comer los rabanitos, la lechuga. Y se sentía rico en las ensaladas. Y sí, y le gusta. Ahora en casa pues él mismo me pide, ¿no? Vamos a preparar una ensalada de lechuga, tomate y rabanito y también unas torrejas. La educación ahora es vivencial. El tenerles mucho tiempo en aula es como para ellos estresante. Los chicos quieren venir a estar acá y no estar en aulas cerradas. Cuando salen a hacer sus labores prácticos ellos ahí demuestran todo, sus habilidades, sus destrezas, su creatividad. Si Luana tiene una beterraga y Víctor tiene dos, ¿cuánto demás tiene Víctor que Luana? ¡Hurro! ¿Cuántos lados tiene cada persona de la abel? Cuatro. Tiene cuatro otro lado. Estos lados serán iguales. En nuestro huerto lo utilizamos como un escenario de aprendizaje. Un aprendizaje para la vida. Ese es un ser vivo, ¿cierto? Sí. ¿Ser biótico o abiótico? Biótico. ¿Biótico porque tiene qué? Vida. En matemáticas medimos las áreas. ¿Para qué? Para poder hallar espacios que vienen ocupando cada una de estas hortalizas dentro de cada parcela. Fracciones, perímetro. Comunicación, lo que hemos hecho en las poesías. Bajamos al mismo huerto, medimos, palpamos y después de hacer un trabajo vivencial, recién subimos al salón a plasmarlo a través de dibujos y después ya viene la resolución de productos. Hemos integrado todas las áreas incluyendo, como decir, desde educación física hasta arte. No es solo sembrar, sino obtener el producto. Las cosechas que hemos sacado de aquí son 100% orgánicas. Y saber de mi espacio que tengo, que es dos metros cuadrados, qué cantidad voy a cosechar. La primera producción fue de cebolla china. Somos los mismos padres de familia que consumimos. Consumir producto que uno mismo produce y productos orgánicos que sabemos que no le va a hacer daño a nuestras criaturas. El huerto escolar ha trascendido en toda la población y en comunidades aledañas. Yo le dije a mi mamá, 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 ¿podemos poner un huerto? ¿Por qué? Porque en mi escuela hay huertos. Cada padre de familia ya ha optado en su casa tener huerto. Yo tengo un huerto en mi casa que también son de hortalizas. No siempre en los padres de familia, hasta en las autoridades. Mi hijo aprendió de la institución educativa que cuenta con huerto escolar. Entonces, ahora acá nosotros con este huerto familiar prácticamente consumimos las verduras naturales. Ahora he decidido de que yo también voy a tener un huerto en casa. Entonces, hemos empezado a cultivar mi casa, mi casa y ahorita las rositas están bien bonitas de todos los colores. Entonces, tú pasas y las espinitas te pican y es algo muy bonito y crece más. Nunca antes se había cultivado. Esto a mí me parece divertido. Te sales con un aprendizaje nuevo, ¿no? Y para enseñar también a los demás y aparte de comer. Me gustan más las clases en el huerto. Lo que yo sé a mi hijo lo enseño. Lo que ellos aprenden acá a mí me enseñan mis hijos. Generan aprendizaje en nuestros niños, generan buena salud. No me imagino a mi colegio sin un huerto. Yo creo que mi colegio sería un poco vacío si no tendríamos un huerto. Y sin el surco, ¿qué aprenderíamos sobre la tierra? Y me siento orgulloso por lo que estamos haciendo ahora. Le chico a sus directoras que hagan un huerto porque el huerto es lo más bonito que hay en un colegio. Y un niño bien formado es algo muy útil para nuestra sociedad. No pensemos que somos aves de paso. Pensemos siempre en el bienestar de los educandos, en el bienestar de la institución educativa. Hagamos un impacto a la sociedad, a la población. Amigos, este video es muy lindo, ¿no? ¿Qué te pareció, Ana? A mí me muestra toda la potencia y también este poder transformador que tiene el huerto porque ahí estaba un espacio vacío que no había nada y cómo se transformó en un lindo espacio hermoso y con todos estos efectos en la comunidad, en las familias. ¿Qué te pareció, Ana? Sí, Flávia, me llamó mucha atención en este lindo video o quanto mobilizador es el movimiento de la horta cuando atrae las crianças, los padres. Las crianças llevan este ejemplo y llevan este incentivo para las familias, las cultivan en casa, entonces es muy potente a gente articular la horta dentro de la escuela con la horta comunitar y con la horta de casa, creando, inclusive, podiendo crear bancos de trocas de sementes y de mudas, esto todo es un gran incentivador para lo más importante que es estimular la horta y el plantillo de comida de verdad. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la FAO y para ti, Flávia, querida. Un gran abrazo a todos. Gracias, Ana. Y lo mejoras que estos cultivos en las escuelas son orgánicos, ¿no? Sí, con certeza. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a nuestra próxima invitada, que es la señora Reina María Osorio Guevara. Es especialista en nutrición de FAO El Salvador y nos va a contar su linda experiencia con los huertos escolares pedagógicos de su escuela. Bienvenida, bienvenida, señora Reina. Hola, buenas tardes. Un saludo muy cordial primeramente a Flávia y puedes agradecer también en nombre de FAO El Salvador a esta oficina por haber considerado que compartiéramos esta importante experiencia de los huertos escolares como recurso didáctico. También aprovecho a saludar a todos los participantes de este curso virtual denominado Vida Saludable. Desearles muchos éxitos y pues comentarles que soy Reina María Osorio, nutricionista, y voy a compartir realmente una experiencia que para nuestro país ha sido muy positiva en el sentido pues que sentó las bases para todo el trabajo que ahora desarrolla el gobierno de El Salvador a través de la gerencia del programa de alimentación y salud escolar del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Así es que estaremos compartiendo elementos digamos centrales y claves que para nosotros fueron muy importantes como el hecho de poder digamos contar con la participación de toda la comunidad educativa en la implementación y seguimiento de estos huertos. También el hecho de fortalecer las capacidades y habilidades del personal docente para poder aplicar estos huertos en el campo de las diferentes asignaturas y obviamente todo el fortalecimiento de capacidades a toda la comunidad educativa como tal en temas sobre seguridad alimentaria, nutrición y la relación digamos también con la agricultura. Bueno, entonces vamos a proceder a compartir nuestra pantalla. Compartiré en esta tarde es denominada el huerto escolar como recurso didáctico y es una experiencia como decíamos de pago El Salvador. Como antecedentes tenemos pues que la intervención en aquel momento se llamó del huerto escolar a la alimentación y salud escolar. El ejecutor directo fue en este caso pues el Ministerio de Educación a través de la gerencia del programa de alimentación y salud escolar con fondos directamente del gobierno y donde la FAO brindó específicamente la asistencia técnica contratando el recurso humano especialista desde ingenieros agrónomos y nutricionistas que apoyaron en esas intervenciones con la comunidad educativa. Como ustedes ven también se tuvo la oportunidad de contar con algunas instituciones de apoyo como son las agencias del CENTA que en nuestro país son las agencias que brindan la extensión digamos de temas de agricultura a nivel municipal verdad del Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Escuela Nacional de Agricultura también que fue otro de los apoyos que tuvimos directamente en ese momento algunos organismos no gubernamentales que estaban en los territorios directamente los gobiernos locales y también tuvimos el apoyo directo de la academia a través de dos universidades como son la Francisco Gavidia y la José Matías Delgado esta fue una intervención que se desarrolló en un periodo de siete años en total entonces estuvimos directamente ejecutando algunas acciones por tres diferentes fases la primera como ustedes logran ver tuvo una duración del 2010 al 2013 y la fase 3 que duró directamente desde el 2014 al 2016 cómo nace esta intervención del huerto escolar a la alimentación y salud escolar pues decirles que fue una solicitud directa del Ministerio de Educación en este caso fue porque anteriormente habíamos estado apoyando como agencia en la elaboración de algunos materiales didácticos como apoyo al desarrollo curricular con el propósito de incorporar algunos contenidos específicos de nutrición de seguridad alimentaria en el marco de los contenidos del currículo de educación básica como tal entonces digamos esto fue como como nació realmente la intervención luego tenía como tres objetivos principales uno de ellos tiene que ver con la contribuir a mejorar directamente la alimentación y la nutrición de los estudiantes cómo se logró esto directamente a través de incorporar el refrigerio escolar verdad la alimentación escolar que recibían los niños y niñas de forma diaria alimentos frescos provenientes directamente de lo que se cultivaba en el huerto escolar entonces en este caso eran fuentes digamos de vitaminas de minerales alimentos que en el día a día digamos no se tienen en el refrigerio como tal luego había otro objetivo muy fundamental que tiene que ver pues con proporcionar a los estudiantes algunas experiencias prácticas para poder producir sus propios alimentos entonces esto se logró a través del fortalecimiento digamos de sus capacidades de sus aprendizajes a través de métodos digamos de innovación donde se utilizaba la teoría y la práctica para poder digamos aprender en primer lugar en el centro educativo pero que esto trascendiera a los hogares y también a las comunidades donde los niños y niñas pertenecen como tal y el último objetivo digamos que tiene que ver relacionado con la mejora de la calidad de la educación en este caso lo que se hizo fue pues por medio digamos de un aprendizaje activo donde se permitió como hacer ese vínculo entre algunos contenidos de seguridad alimentaria de salud de nutrición verdad relacionados directamente al programa de estudios como lo mencionamos al inicio entonces esas eran como los tres componentes centrales de lo que era este proyecto de huertos escolares aquí en esta lámina podemos verlos a mayor detalle verdad entonces acá quería yo un poco rescatar cómo fue realmente ese proceso digamos de implementación de los huertos entonces en el primer componente partimos verdad que poderlo ver como el huerto como un medio de producción y como un medio y como el medio ambiente directamente el otro componente hace relación al huerto como herramienta para educación alimentaria nutricional es decir para fomentar hábitos y conductas digamos más saludables directamente de los chicos y chicas y verdad y de toda la comunidad educativa y el último componente como lo mencionamos que tiene que ver cómo se utiliza esa herramienta como un recurso didáctico entonces en el primer caso verdad realmente fueron como diferentes acciones para poderlos echar a andar y una de ellas tiene que ver en primer lugar con la selección de los centros educativos donde se iban a implementar estos huertos escolares porque decimos esto porque es necesario garantizar que los centros educativos cuenten con las condiciones mínimas necesarias para poder implementar este tipo de herramienta verdad es decir por ejemplo con acceso al agua con un espacio de tierra adecuado que si no es de manera interna en el centro educativo pero que sea también un poco aledaño digamos a la escuela en el sentido que ya hemos visto en este curso pues que los huertos son lugares donde los niños y las niñas se involucran activamente en la producción de algunos alimentos directamente frescos entonces son como criterios muy fundamentales para poderlo echar a andar otra cosa realmente otra etapa que es muy importante tiene que ver con la formación de comités de huertos escolares esta es una organización que se establecía en cada centro educativo que contaba con la implementación de los huertos con el propósito pues realmente que fuera una estructura digamos organizativa que se encargara directamente de implementar de dar seguimiento de dar un acompañamiento directo a los niños niñas y cuando ellos también transferían estos conocimientos en sus hogares entonces también es importante resaltar esa parte luego una un proceso digamos de capacitación teórico práctica que también es fundamental en temas pues realmente de producción de alimentos entonces retomando siempre estas dos etapas de la teoría pero como realmente lo llevamos a la práctica de para poder cultivar esos alimentos de forma y bueno una última proceso digamos también que tiene que ver como el huerto como herramienta de educación alimentaria nutricional que realmente permitió llevar un proceso de sensibilización a varios actores como ustedes ven personal docente madres y padres de familia responsables del refrigerio escolar jóvenes facilitadores en san como tal y en el caso del huerto como recurso didáctico pues lo que se hizo fue directamente alinear el currículo o verdad o los contenidos de san de nutrición al currículo o de educación básica elaborar algunos materiales didácticos para el personal docente es decir estableciendo guías metodológicas cartas didácticas que les permitieran a ellos el desarrollo de su clase como tal luego los talleres de formación y como también el huerto se constituye un centro demostrativo entonces esas fueron las etapas realmente más fundamentales como se vincula el huerto al plan de estudios en general entonces podemos decir que los diferentes contenidos de las diferentes asignaturas pueden relacionarse con el trabajo del huerto y el significado de la seguridad alimentaria nutricional por ejemplo en ciencias naturales que se puede relacionar con todos los procesos de alimentación de nutrición en el tema del lenguaje en la expresión oral y digamos y escrita también que pueden ser en la elaboración de poemas directamente en la asignatura de matemáticas que podemos desarrollar algunas operaciones aritméticas y así sucesivamente para cada una de esas asignaturas fundamentales ¿qué fue lo que logramos con los aprendizajes de la población escolar? entonces uno tiene que ver con el trabajo en equipo enseñamos esa parte de que los niños aprendan esa actividad de ser más cooperativismo digamos entre ellos ¿verdad? aplicar los conceptos digamos del huerto escolar directamente pueden distinguir las formas y los tipos de cultivo conocer el valor nutricional y económico de los alimentos producidos en el huerto y realizar algunos experimentos en investigaciones en las diferentes asignaturas como ya lo como ya lo vimos ¿verdad? entonces también es importante mencionar que este proceso metodológico de enseñanza aprendizaje permite también digamos poner en práctica valores centrales como la solidaridad el liderazgo el respeto ¿verdad? hacia los mismos compañeros la organización como hemos dicho y por eso es como muy importante esta iniciativa ¿cuáles son los elementos claves que nosotros consideramos para los huertos escolares? uno como ya vimos pues el trabajo intersectorial no solo es la comunidad educativa sino que deben de haber otras instancias como tal la creación de los comités de huertos escolares como ya dijimos con la participación de varios actores madres estudiantes personal docente en gobiernos locales luego ¿verdad? también el acceso a recursos la incorporación de este huerto como una función educativa realmente y su vinculación digamos a las actividades prácticas del programa de estudios luego también es fundamental que haya una motivación y el involucramiento de estos actores de la comunidad educativa como ya lo dijimos que tienen que estarse motivando e involucrando para llevar el seguimiento como tal a las acciones para ir ya finalizando tenemos como las lecciones aprendidas que nos dejó esta intervención que tiene que ver uno con el fortalecer esos conocimientos de los docentes los impulsa pues a que utilicen el huerto como un aula sin paredes o un laboratorio verde como se le ha llamado muchas veces acá en nuestro país permite fomentar la investigación y la experimentación para que los chicos y chicas pues puedan cambiar hábitos conductas alimentarias que han sido arraigadas desde la niñez permite la diversificación de los cultivos y revalorizar también aquellos elementos locales que tenemos en nuestras comunidades para que sean mejor aprovechados orienta a los estudiantes para nuevas vocaciones estudiantiles verdad o profesionales es decir que de aquí verdad salen algunos ingenieros agrónomos salen nutricionistas salen educadores en el hecho ya de incentivar esa semillita desde los más pequeños verdad permite también asimilar esos conceptos digamos en un conjunto de la comunidad educativa de la seguridad alimentaria y nutricional y su relación con la agricultura con la salud y con la nutrición se aumenta la capacidad de liderazgo de las y los estudiantes al liderar estos procesos digamos de estructuras organizativas como los comités de huertos escolares como hemos mencionado y también se permite el emprendimiento digamos juvenil entonces son parte de los procesos que que hemos implementado bueno eso era digamos lo que teníamos preparado directamente con esta con esta presentación esperamos haber contado verdad como los elementos más centrales directamente de esta iniciativa que como les decíamos ha permitido ya sentar la base de todo este trabajo que ha desarrollado el ministerio de educación verdad como logros podemos destacar esa parte realmente verdad de que ya el ministerio de educación ciencia y tecnología está utilizando esas metodologías validadas que partieron de todo ese trabajo digamos de los huertos educativos como tal verdad y que se permitió fortalecer a diferentes actores de la comunidad educativa y pues el hecho de poder utilizar el huerto escolar como un recurso didáctico así es que bueno esto es lo que queríamos compartirles estoy a la orden para cualquier consulta duda comentario verdad o cualquier otra experiencia que ustedes quieran profundizar en el marco de los huertos escolares verdad muchas gracias y mucho gusto muchas gracias señora reina me encantó la presentación a mí me llamó la atención algunas cosas primero es que ella habla de este del huerto como primero un medio de producción después como una herramienta de edad y después como un recurso didáctico este es el enfoque del huerto que hemos promovido acá pero me gustaría solo hacer un hincapié en que muchas veces la escuela no tiene un espacio grande para hacer no tiene un patio un espacio grande para hacer un huerto que de verdad pueda complementar y cultivar muchos alimentos y para complementar la alimentación escolar entonces aunque el espacio sea pequeño es importante hacer un tipo de huerto cualquier un huerto que sea posible puede ser un huerto suspendido puede ser un huerto en maceta puede ser un huerto de hierbas no necesariamente tiene que ser un huerto con muchos motivos para suplir la alimentación escolar es claro que si hay alimentos para suplir que se utilice pero la función primordial del huerto escolar con enfoque pedagógico es que sea un instrumento de apoyo a los maestros y también creo que me gustó también que hablo de los comités de los huertos escolares porque hemos visto que sí es importante para garantizar un huerto que todos se involucren como yo les comenté un huerto no es solo de un maestro ex o de un estudiante o del director el huerto es de todos de toda la comunidad entonces muchas veces se puede involucrar uno o otro maestro en un primer momento pero es importante que todos estén ahí y que todos tengan responsabilidades porque el huerto es algo vivo es un laboratorio vivo entonces hay que cuidar hay que planificar para cuidar en los finales de semana hay que cuidar en las vacaciones y en la sesión de 10 Najla Veloso y Miriam entrarán detalles de cómo hacer esta planificación de los huertos para que se mantenga y para que sea sostenible bueno ahora entonces pasamos para nuestro próximo invitado y en donde vamos a mostrar una experiencia de cómo entonces hacer el huerto en la práctica el paso a paso adelante con el video por favor hablar del proyecto huerta es un placer uno de los brazos de este proyecto es el proyecto de la compostaje donde diariamente nuestros alumnos entender que todo el lixo que ellos producen es orgánico el lixo del lancho que ellos traen de casa de la frutilla del alimento orgánico no debe ser jugado en un lixo común como podemos reducir el lixo hasta en nuestras casas por eso entendemos que el proyecto ultrapasa los muros de la escuela todas las salas de aula son equipadas con balde para el lixo orgánico las crianças ya comprendieron que toda sobra del lixo apóis el lanche delas apóis algún tipo de alimentación pueden depositar en este balde tuvimos algunos alumnos que para donde ellos ian caminaban querían llevar el balde para estos lugares porque ellos entendían que estos lugares irían producir lixo y ellos tenían que saber como acondicionar ese lixo y após el depósito acondicionamos en un tonel especial donde todo el lixo orgánico va para el proceso de compostaje comenzaron a ser agentes de transformación aonde ellos pisaban após el proceso de compostaje los alimentos todo aquel alimento vio adulto y ahí nos comenzamos a trabajar con las crianças en nuestra horta para implantar a horta escolar horta pedagógica a gente precisa escolher el lugar donde ella va a ficar y es importante que sea en primer lugar un lugar a céu abierto donde reciba luz de pelo menos unas 5 horas de luz solar por dia en segundo lugar esta horta también a gente precisa que ela fique próximo a una fonte de agua aquí nos escolhemos colocar a horta ya en la del colégio en la entrada de la escuela y ella faz parte de todo el complejo donde las crianças se diverten porque la horta también tiene ese papel lúdico aquí en la escuela escolhido por ejemplo los alumnos para poder estudar también la movimentación del sol en la fase tenemos que escolher como es el formato de canteiros aquí nos escolhemos retángulos y los profesores de matemáticas y los alumnos de matemáticas pueden ayudar en esta parte también lo que hicimos y necesitamos hacer es la adubación de esta tierra para que la transmita alimentos para nuestras plantillas y como hacemos esto a gente va a acrescentar matéria orgánica principalmente va a acrescentar algunos adubos orgánicos y ahí es importante colocar el adubo orgánico que usted tiene en su región feito esto misturó se todo aquí ahí es importante también hacer esto que hicimos aquí que es una cobertura morta que va a proteger y va a ser alimento para todas las formas de vida que hay aquí en la tierra preparado el canteiro a gente va a hacer un trasplante las mudas para acá a gente precisa ficar molhando a terra todos todos os días a gente va a precisar jogar agua aquí pelo menos una vez por día después que a planta estiver así más o menos de ese tamanho ya podemos proceder a colheita y es importante que en este periodo a gente también plante ervas aromáticas como aquí es a gente nem falar nada é só um discurso silencioso mesmo elas já percebem como é que é na natureza e como é que a gente tem que ser na nossa vida na sociedade principalmente numa horta pedagógica é importante você trabalhar com coisas muito variadas com cores variadas tamanhos variados sabores variados com perfumes variados de modo que as crianças trabalhem com todos esses sentidos foi o que nós fizemos aqui nessa horta e para produzir as mudinhas a gente começa é uma coisa muito quase que mágica que a gente começa com uma sementinha pequena aqui no caso eu estou trabalhando com uma semente de couve e é importante as crianças sentem essa coisa quase que mágica de perceber que dentro de uma sementinha desse tamanzinho está toda a informação dessa planta aqui ou de uma planta grande como as que nós temos aqui de uma árvore grande que nós temos aqui atrás então vamos colocar a sementinha coloca um pouquinho de terra se possível coloca um pouquinho de substrato por cima uma proteção e depois com mais ou menos uns daqui a mais ou menos 25 dias essa sementinha já estará formada uma mudinha de couve desse tamanho desse tamanho aqui ela já pode vir para a terra para ser plantada no nosso canteiro importante que as crianças participem de todo esse processo e com mais dia desse momento aqui até que ela fique desse tamanho já quase pronta para colher mas uns 25 dias ela já está assim e as crianças vão acompanhando todo esse processo da natureza semanalmente os nossos alunos eles visitam a horta e começam a acompanhar todo o processo desde o plantio da horta o crescimento dos legumes das folhagens que nós plantamos e a colheita nós começamos a trabalhar com as crianças também a questão da alimentação de manter uma alimentação mais rica em nutrientes uma alimentação mais saudável a cada 15 dias 20 dias nós promovemos uma cozinha experimental onde os alunos vêm até a nossa horta eles colhem algum tipo de alimento nós plantávamos também os temperinhos o orégano o alecrim para que esse alimento preparado fosse bem temperado e aí nós íamos para a sala de aula onde eles iam degustando tudo que eles colhiam da horta os pais nos relataram que as crianças não queriam mais que as famílias comprassem alimentos vindos de sacos de sacos plásticos um deles disse a família assim mamãe esse saco não dá para a gente usar na nossa horta eu preciso saber o que você está fazendo que vai ter casca que tem casca que eu possa colocar no nosso lixo orgânico e levar para a escola e usar na nossa horta então entendemos que as crianças já estavam compreendendo o quanto é importante o processo nutritivo o quanto é importante aquele tipo de alimento que ele tinha um aproveitamento de 100% o alimento o resto do alimento não ia para o lixo as crianças além de acompanhar o crescimento e da colheita elas tinham toda todo um processo de uma reeducação alimentar introduzindo mais nutrientes em sua dieta o projeto horta trouxe grandes benefícios para a nossa escola que nós entendemos que desde os pequenos nós temos que trabalhar essa consciência para uma geração futura onde eles vão agir nessa sociedade produzindo menos lixo tendo uma alimentação mais equilibrada mais saudável e cuidando cuidando da natureza em todos os aspectos dela bom bonito vídeo não amigos me gostou porque se presenta aí o ciclo completo do horto e do alimento então se fala da produção do consumo do composto e os estudantes podem ver isso em tempo real podem ver isso em vivo o outro tema também que me gostou muito é que o senhor destaca o papel lúdico do horto então é importante que o horto que os meninos podem estar aí que se sientam acogidos que o horto seja um lugar hermoso que podem passear que existam caminhos largos para se passear e também se podem plantar outras coisas se podem plantar flores se podem plantar árvores frutíferas eu visito muitos hortos com flores e é lindo porque os alunos depois colocaram as flores no aula vendiam as flores para as famílias e com os recursos também compram mais coisas para o horto então cada escola deve ter um horto específico de acordo com a sua realidade de acordo com a sua possibilidade também agora passamos a um outro vídeo que é muito lindo é um vídeo que se chama Dulce de Guatemala e é sobre uma linda menina contando um pouco sua vida e a experiência então do horto e das escolas sosteníveis se acuerda que já falamos das escolas sosteníveis em outras seções como é bonita essa experiência porque mostra que a alimentação escolar para ter uma alimentação escolar saudável e sostenível é importante também implementar outros componentes então depois falamos desses componentes depois do vídeo por favor mostrem o vídeo meu papá maneja caminhões e minha mamãe morreu há cinco anos quando eu tinha sete é por isso que eu vivo com meus abelos e com meus tíos estudiando em aldeia do horizonte de Jutla São Marcos e vou em sexto primário meu curso favorito comunicação e linguagem porque ensinam diferentes tipos de leitura os signos de pontuación e coisas que me vão servir para não confundirme em escritura minha escola tem um pedagógico onde meus companheiros e eu junto com a nossa maestra cuidamos o cosechamos já quando tem seu tempo de cosecha o cosechamos e depois o comemos o quarto nos pode ajudar a diferentes valores como o trabalho em equipe o valor em colaborativo e muitos outros valores que poderíamos aprender no quarto na refacción escolar preparam as mãos as mãos de família chegam a hora que nós entramos com eles fazem fogo e preparam diferentes menús me gusta a comida porque é deliciosa inocentiva não leva químicos e o que me gusta são as mãos de escombraduras quando antes quando nos daban a refeccion assim pan com café ou coisas assim eu me sentia algo de caída me cansava me cansava e me dava muito sonho desde que ha cambiado a alimentação na escola se sente melhor porque antes de que estudia esse projeto fazíamos uma grande fila e havia poucas senhoras que faziam a refeccion e eram refeccion não tão nutritivas comuns mas agora são mais variadas mais nutritivas e mais deliciosas agora me sinto um pouco mais activa mais este um pouco mais alegre mais saudável melhor quando regreso já estou com a família e ajuda aos que-haceres do hogar minha atividade favorita é ler e me gusta ler porque aumenta meu aprendizagem e faz mais ágil habilidade para ler eu quando seja grande eu gostaria ser doctora me gusta a medicina e me gusta ajudar as outras pessoas nesse sentido é uma pena que não todos podem ter para mim que outros tenham a oportunidade de ter o que nós temos sim, seria muito lindo lindos vídeo este vídeo mostra claramente essa experiência das escolas sosteníveis e a importância que tenhamos esta mirada mais amplia mais holística para a alimentação escolar que pensemos em um mato que está vinculado à alimentação escolar em uma infraestrutura adequada em um comedor bonito onde os estudantes podem comer com tranquilidade com calma e relaxar e também mostra a parte importante da participação das famílias então me gusta muito este vídeo principalmente porque ela está contando sua história então agora estamos chegando ao final desta sessão foi uma sessão muito produtiva e aproveitosa falando deste tema muito lindo a mim me encanta como eu lhe comentei estar aqui perto da natureza é importante que pensemos então que é possível ser um muerto em qualquer lado não tem que ser um grande pode ser qualquer espaço que tiver fazer algo aí pode ser em seu casa eu agora também comecei a colocar plantas aqui no meu departamento com a pandemia cada dia compro algo e a mim me faz muito bem estar aí em contato com a natureza observando vendo o que cresceu o que não cresceu se eu ahogue alguma planta ou não então eu invito a que todos então observen onde vivem observen suas escolas que podem fazer para atrair mais beleza mais plantas mais alimentos saudáveis para cerca de hosteles na sessão seguinte falaremos especificamente sobre o huerto vinculando esses passos ao aprendizagem tendremos passo a passo como planificar como mantener será muito bonita então nos vemos na sessão seguinte um abraço a todos cuídense aurus ropa o o o o que